Y bien, ya de regreso a nuestro programa, nuestra primera invitada es doña Milka Pardo, quien es Ceremi de la Mujer y la Equidad de Género de Tarapacá. ¿Cómo estás Ceremi? ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días, muchas gracias Karin por el espacio que nos das. Milka, desde que asumiste como autoridad en este nuevo gobierno de Piñera, no habíamos tenido la oportunidad de conversar justamente acá. ¿Cómo ha sido un poco el proceso, esta primera etapa? Mira, como siempre lo ha hablado con Ceremi de Piñera, es bastante ajetreado, bien rápido, todo es para ayer, 24-7, es todo tremendamente rápido, muy acelerado, pero soy bien gratificante, fíjate, porque nos ha ido bastante bien como ministerio, tenemos una ministra que es espectacular, la ministra Isabel Pla, que ha hecho una labor muy fuerte en todo lo relacionado con las políticas y la agenda de mujer que está impulsando el presidente Piñera. ¿Cuál sientes tú que han sido los principales ejes en los que ha basado su política el presidente Piñera? ¿Cómo has visto tú que se ha ido implementando este tipo de propuestas? Mira, llevamos a la fecha cuatro meses, vamos a cumplir, bueno, por mi parte, en unos días más cuatro meses en el cargo. Hay cuatro ejes fundamentales en los cuales está basado la agenda mujer del presidente Piñera. Una es la igualdad de derechos y oportunidades y deberes de la mujer ante la ley. Y la segunda es tolerancia cero de violencia contra la mujer en todas sus formas. Es la autonomía de la mujer, respetar la autonomía de la mujer con un foco, sobre todo en la autonomía económica, que ahora era en falencia, y impulsar los liderazgos femeninos en cargos altos, en responsabilidad. O sea, que le demos a la mujer la posibilidad de ocupar cargos de responsabilidad. ¿Cómo sientes, Milka, en todo caso, que esto se ha ido dando? Porque si bien es cierto, existe de alguna forma este discurso y este planteamiento, a mi parecer, tal vez estoy equivocado, a mi parecer, siguen habiendo abusos en contra de la mujer en el país. Han seguido habiendo femicidios, han seguido habiendo situaciones en las que la mujer es la víctima. ¿Cómo lo ves eso y qué se hace un poquito para que eso cambie? Que de alguna forma es uno de los aspectos que más le interesa al país. Así es. Mira, uno de los trabajos fuertes que se está realizando en este periodo y que ha sido bastante, es una constante de todas las seremías a nivel de la sociedad y de nuestra ministra también, es poder trabajar en este cambio social. Porque acá, derechamente, debemos generar un cambio social y cultural respecto a la forma en cómo nos relacionamos como seres humanos. y ahí es un gran desafío, pero debemos aprender. ¿Por qué? Porque en realidad este hecho de llegar a generar estas instancias de femicidio o de violencia tan brutal en algunos casos es primitivo, ya, por decirlo lo mismo. Es primitivo. Es primitivo, por decirlo lo mismo. Pero se está haciendo algo por subir estas leyes, por endurecerlas, cuando son en contra de violencia de la mujer. Sí, o sea, hay proyectos de ley en estos momentos que están en el Congreso, ya, que tienen relación, hay uno que dice, hay uno que está, que profundiza las penas respecto a la violencia contra la mujer, ya, que está, y dice violencia contra la mujer, es decir, tolerancia cero a la violencia y un proyecto de ley que está trabajando en el Senado, en la Comisión, perdón, en el Congreso. Y hay otro de más ahora que se incorpora, que tiene que ver con la sanción de la violencia en el pololeo. Claro, sí lo he visto. Además, entonces, además de endurecer las penas del proyecto de ley que está trabajando en el Congreso, en la Cámara de Diputados, está también este otro proyecto de ley que la ministra, al día 12 de julio, estuvo trabajando con las fiscales en Santiago, o a fiscales nacionales, y trabajando este proyecto de ley en conjunto para sancionar la violencia en el pololeo, porque también es un tema, o sea, estamos viendo que la violencia... Hay pololeos que son simples pololeos que empiezan ya con el tironeo a su polola, con el te dije que no te vistieras así, con ese tipo de cosas. Sí, y además del control excesivo, y hay un tema acá de imponerse por sobre el otro, el tema de demandar, o esta cosa que hay de pronto en nuestra sociedad, que es quién domina a quién. Y eso, la verdad, es que es una actitud primitiva. Y si queremos seguir desarrollándonos como sociedad, y queremos avanzar en diferentes áreas, debemos partir por también generar un cambio cultural. Oye, ¿en qué más está la agenda que está proponiendo Isabel Plá? Mira, en este momento ya está aprobado el proyecto de ley que modifica el sentido de impedir a la mujer que contrajera segundas nupcias, que te comentaba hace un rato atrás, que estaba del siglo XIX en nuestro Código Civil. Oye, eso, déjame darme un segundo para explicarlo. La mujer no se podía casar de inmediato si quedaba viuda, o se divorciaba, o se separaba, o se anulaba. ¿Tenía que esperar cuánto, Milka? 270 días. 270 días por si estaba embarazada de su relación anterior. Exactamente. Oye, ¿esa es la razón de la que no se podía uno casar de inmediato? Exactamente. O sea, la mujer no, pero el varón sí. O sea, si yo me separo hoy, ¿yo me puedo ir a casar mañana? Sí. La mujer no, tiene que esperar 270 días. Exactamente. O sea, eso rige hasta hoy. Ahora, bueno, esto es lo que... ¿Nueve meses? Nueve meses, claro. Es un absurdo. O sea, a ver, partamos de la base en que esto, obviamente una medida totalmente arbitraria desde el siglo XIX que está en el Código Civil, con otra mentalidad, partamos de ahí. Otra mentalidad, otra generación, era otra forma de vivir. Y ahora hay que estar totalmente fuera de contexto este tema en el Código Civil. Por lo tanto, esto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados el 11 de julio. Y esperamos, ahora pasó a la Cámara de Senadores, que esperamos también tener la misma recepción que se tuvo en la Cámara de Diputados y poder finalmente sacar del Código Civil este impedimento, que es un poco absurdo. Basta. Y bien indigno, porque la balanza está bastante desequilibrada. El varón puede, pero la mujer no. Entonces, bueno, es un proyecto que está bastante avanzado y esperemos que nos vaya también súper bien. Qué otra cosa. Y el segundo proyecto que salió ayer de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados y que fue enviado a sala, es respecto al foro maternal de las mujeres de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI. Ellas no tenían foro maternal. No tenían foro maternal. No, no había foro maternal. Por lo tanto, ayer fue enviado. Esperemos que también tengamos buena recepción en la Cámara de Diputados. respecto a eso. Bueno, la reforma constitucional que establece los derechos y deberes también está ahí en Comisión de la Cámara. Milka, ¿qué pasa con el tema del aumento de edad para que las mujeres se jubilen? ¿Cómo está eso? Mira, eso no es un tema que esté conversado todavía, ni esté en la... No está en la... Pero se ha planteado de alguna forma en este gobierno. Se ha planteado, pero no hay nada concreto. O sea, no hay nada concreto, no hay nada respecto al tema. Que yo te diga, ¿sabes qué? Hay un proyecto de ello, hay un estudio. No, no está dentro de las prioridades. En estos momentos, puntualmente, no está dentro de las prioridades respecto al tema. O sea, las mujeres en este momento... Lo que sí está... Disculpa, lo que sí... No, en este momento, las mujeres jubilan a los 60 años, el hombre a los 65. Y punto. Y punto. Eso es lo que está hasta ahora. Ya, y no está dentro de nuestra... Por lo menos dentro de la agenda mujer que está impulsando, no está esa temática. Lo que sí está es el hecho de poder brindar a la mujer, te digo, estos espacios nuevos, ¿ya? Y está el cambio de las ISAPRES, que también es bastante... Importante, digamos. Importante y discriminatorio. Sí está el tema de las ISAPRES, de que la paternidad, en el fondo, se enfrente de manera equitativa. Es decir, no puede tener la mujer toda la carga en su plan de salud respecto a una maternidad. Ya, porque son dos. Por lo tanto, ese es... Y lo otro, importantísimo, es la modificación en la sociedad conyugal. ¿Cómo es así? La sociedad conyugal, hasta ahora, por el solo ministerio de la ley, establece que el hombre es el administrador de todos los bienes conyugales. Ya. Y la modificación que viene a este proyecto de ley es que si tú te casas bajo sociedad conyugal, los contrayentes deciden quién administra la sociedad conyugal. Ok. Que no esté impuesto. Es decir, puede administrarlo uno, puede administrarlo la mujer, el hombre o ambos. Y eso lo deciden entre... Y eso tiene que quedar estipulado. Sí. Cada vez que tú te casas, tienes que decir, lo voy a administrar yo, lo va a administrar mi pareja. O los dos. Pero hay que decir esa parte, no solamente hay que decir, sí, amo a esta otra persona. Claro, es que tú dices, ahora sí amo, me caso bajo la sociedad conyugal, pero el hombre es quien administra los bienes conyugales. Ahora. El proyecto de ley está ya... Pero, ¿qué quiere decir eso? Que si tenemos una casa en conjunto, yo por ser el hombre puedo ir y venderla, puedo ir y arrendarla, puedo ir y hacer lo que quiera y mi mujer tiene que estar calladita. O sea, tu mujer va nada más a ponerla fina, pero no puede impedir la acción. Y si es al revés, si ella la está vendiendo y tiene un buen negocio entre manos, tiene que pedir mi autorización. Tiene que ir el hombre a venderla. Tiene que ir el hombre. Sí o sí, tiene que comparecer el hombre. Realmente atrasado el país, ¿verdad? Sí. Realmente atrasado. Claro, y la sociedad es de ambos, pero así es como tú dices, si yo quiero vender y tengo un buen negocio, yo tengo que esperar. Hay que decirle a mi marido, oye, fíjate que... Sí, exactamente. Oye, Milka, hay una última parte. ¿Qué te han parecido las últimas declaraciones de la expresidenta Bachelet respecto al aborto libre? ¿Cómo lo has visto eso? Mira, la verdad que para mí es un tema bastante delicado, pero yo creo que es un tema personal. El tema del aborto es un tema individual y es un tema que tiene que ver con un asunto de conciencia personal. Pero te parece que la mujer debería ser libre de decidir, libre con su conciencia, pero ella sola. No que tenga que pedirle permiso a alguien, ni que tenga que hacer tres causales, sino que yo con mi conciencia decido si aborto o no. ¿Te parece que es así? ¿O tiene que un gobierno decirme lo que debo hacer? No, 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 yo no creo que sea el gobierno el que te diga, pero acá hay un tema de constitución, que es la protección a la vida y la protección a la que está por nacer. Y eso está en constitución. O sea, no es un tema de que, de un tema de conciencia, o sea, digo que es un tema libre, es lo que está hasta ahora, ya en las tres causales. Yo me refiero a la ley que nos está rigiendo ahora. Pero el aborto libre es mucho más amplio, porque hay un, la constitución nace primero de protección a la vida. Y es una de las primeras instancias y bases y espíritu de la constitución política de nuestro país, que es el respeto a la vida. Por lo tanto, ahí se crea un conflicto entre, ya yo he decidido, o sea, tiene que haber alguna razón importantísima, el por qué voy a eliminar una vida. Milka, ¿algo más que contarnos? Bueno, la verdad es que, respecto a los proyectos que te comentaba hace un rato atrás, endurecer las penas de esto, y a nivel regional, bueno, también la protección a embarazos adolescentes, y el trabajo que se va a comenzar a realizar desde el punto de vista educacional para poder generar este cambio tan importante social. Oye, ojalá que esto se dé rapidísimo, porque creo que hace mucha, mucha falta. Mira, ayer comentamos, ayer hubo casos en que violaron a una pequeña, a una mujer mayor de treinta y tantos años, menores. O sea, el país debe tomar conciencia, y acá también hay una responsabilidad parental muy importante. Acá, muy importante, los padres deben ser responsables y debemos estar más atentos a lo que hacen nuestros hijos. Ahí hay un tema súper importante. De ahí parte el respeto hacia las personas y el respeto entre nosotros. Ok. Milka, gracias por haber venido, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Karen. A ti. Ok. Entonces, Milka Pardo, Seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Tarapacá. Nos vamos a un corte y volvemos con más Equica al Día. No se muevan, no se vayan.